muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de checkpoint soy alejandro pascual y hoy me presento aquí con mis dos compañeros de la redacción favoritos no me diga es que os tengo tanto cariño de veros ya tanto tiempo aquí en checkpoint ay pues es un placer estar de nuevo aquí álex es un placer compartir con diego que podría ser cantante si no fuese por la voz cuántas veces te han dicho eso a lo largo de la historia de la historia no muchas pero desde hace como cinco años demasiado demasiado mi vida pero el chiste el chiste no se va perdiendo no todo lo contrario a veces se acuerda antes era maradona de pequeño era maradona ahora ya no ahora ya es diego gallo bueno lo que nos ha perdido es el videojuego japonés por mucho que la gente quiera porque estamos viviendo un auge del videojuego oriental del juego japonés llevamos desde hace como tres meses sin parar con los lanzamientos de videojuegos del país del sol naciente hablamos de final fantasy 15 hablamos de the last guardian hablamos de gravity rush 2 hablamos de yakuza 0 de joen de joen de joen de nio hablamos de de leyendo celda que parece que se nos olvida algunas veces y de resident evil 7 que son juegos japoneses chavales se nos olvida pokemon sol y luna también que ha sido un bombazo entre sus usuarios un millonario y tal increíble hablamos también de nier o sea todos estos últimos tres o cuatro meses no han podido ser viables sin las compañías japoneses que no hacen más que sorprendernos y porque estamos hablando de este debate del auge del videojuego japonés pues porque yo creo que las últimas generaciones sobre todo la última generación y los últimos años se ha criticado bastante el desarrollo de oriental en general porque era como que no estaban a la altura de lo grande que fueron en su momento no en de las décadas pasadas y yo creo que por mi parte creo que ha sido un poco justo vale que hay algunos géneros que hayan podido bajar un poco el nivel de calidad o de cantidad pero creo que estamos ante un momento impresionante de este estilo de juegos sin embargo alex no crees que realmente japón dominó en la generación de los 8 16 32 y 128 bits y en 360 y xbox one parece bueno entre 60 play 3 xbox one y play 4 ha bajado el nivel de la que llamamos dominar dominar o sea de forma apabullante que los 10 grandes juegos de cada consola de esas generaciones probablemente siete o seis eran japoneses sabes hablo de títulos en fin metal gear solid final fantasy 7 de ocarina of time silent hill 2 silent hill 3 y metal gear solid 3 yo creo que también había grandes juegos occidentales que tenían grandes ventas sí 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 que es cierto que a lo mejor pues entre juegos de entre fútbol por ejemplo con fifa cuando pasó de pro evolution of soccer a fifa auges de call of duty y tipo de juego así se ha ido comiendo rollo occidental pero también teníamos rollo occidental antes estaban los baldur's gate las aventuras gráficas y todo eso venía de occidente de occidente correcto pero no estaban tan de moda quizá porque a lo mejor era menos accesible porque no se podían jugar en consolas o era difícil jugarlos en consolas sabes me da la sensación de que se popularizaron estos géneros según han ido llegando a consolas en el caso de The Elder Scrolls con morrowing y de xbox uno a ver estamos de acuerdo en que tuvieron una época dorada y que y que es posible que perdieran un poco esa afluencia del mercado pero no por ello creo que perdieran del todo la calidad y de hecho mucha gente creo que se ha perdido muchos grandes juegos japoneses de la pasada generación precisamente por tener esta idea de ese tópico si ese tópico de que de que el japón está muerto la gente se ha obviado ha obviado cosas como monster hunter la gente ha obviado cosas como en su momento ninja gaiden se han obviado muchas cosas álex pero la sensación que tenemos en estos últimos meses como bien dices es que lleva un combo consecutivo de siete u ocho golpes que han sido increíbles y además es que van a venir cosas muy interesantes a lo largo de los próximos meses eso es es muy curioso ver además la cantidad de juegos que se han vendido en el caso de nioh por ejemplo que ha sido una sorpresa total para koei tecmo más de un millón de unidades una empresa que como bien sabéis vende prácticamente juegos de nicho en occidente no hablamos de dynasty warriors ahora guardia en hablamos de adora live en este caso nobunagas ambition nobunagas ambition sabes el koushi busawa se ha coronado con él llevaba siglos coronándose pero desde luego conmigo tela vale resident evil 7 probablemente llegan los cuatro millones de unidades a finales de marzo y final fantasy 15 os recuerdo que lleva más de seis millones de unidades todo esto japonés y ya si hablamos de poco como en sol y luna nos echamos una risa sabes pero es que no sólo son ventas es que de las guardian por ejemplo es un titulazo como no hemos visto en muchos meses resident evil 7 nos ha sorprendido a todos y creo que japón está volviendo a recuperar o al menos discutir esa corona que quizá tenía en las generaciones pasadas y que de alguna forma como bien dices habíamos creado un tópico alrededor de ellos de que no eran lo mismo de antes y bueno el próximo el próximo persona 5 que va a salir también a lo mejor evidentemente no es un éxito de ventas pero significa mucha calidad yo quiero hacernos una pregunta un poco controvertida porque por ejemplo a playstation 4 ha venido muy bien este auge se ha venido súper bien porque muchos de estos juegos que hemos mencionado no son first party vale pero sin embargo muchos de ellos han salido solo en la consola de sony porque decía por ejemplo el el creador de nieve automata que no había salido en xbox porque porque la consola no rinde muy bien en el terreno japonés y fijaos como una tontería a lo mejor como no rendir bien en un territorio que parece como tan alejado de toda la de toda la marabunta luego genera que luego no salgan juegos para para tu plataforma y terminamos con la noticia de phil spencer viajando a japón para conseguir videojuegos firmas que trabajen en su en su plataforma así de importante era no perder el videojuego japonés algo que 360 parece que lo había luchado no y que parecía que había fracasado y yo no estoy de acuerdo porque creo que salieron grandes juegos muy muy desconocidos y no sólo estoy hablando de los odyssey o blue dragon que fueron como los máximos exponentes es que te sacaban hasta hasta su temas súper buenos y exclusivos y exclusivos de xbox 360 me recuerdo ahora por ejemplo don patchy resurrection que era una gran reversión del clásico y muchísimos juegos muy muy desconocidos que al final hacían enriquecer mucho al catálogo no y creo que es algo que podría perfectamente luchar ahora mismo xbox bueno como lo veis vosotros desde luego es que si los estudios japoneses van a hacer juegos lo principal es es que funcione en su propio mercado y claro en este caso pues xbox one pues obviamente si no tienes tal cantidad de consolas porque si mal no recuerdo no me acuerdo en qué mes llegaron a vender del orden de 900 consolas en japón y en japón me parecen hasta muchas semana de la noticia de las ventas de japón y no suele pasar de las 50 semanales esta semana creo que han sido 400 superando a wii u que ha sido algo inaudito en muchos muchos meses pero no es que no es que sea territorio residual en japón es que es prácticamente inexistente es una situación inaudita prácticamente en toda la industria sabes pero no de xbox one de 360 y de la primera xbox también me parece un poco poca visión por la parte de muchos estudios japoneses por ejemplo las declaraciones que decía del nier automata de que como no funciona en mi país pues no pues no lo saco es como en plan a ver que no funciona en tu país no significa que que no vaya a funcionar en el resto del mundo y que no puedas tener ventas en el resto del mundo que vayan a cubrir perfectamente los costes de hacer un port que además no creo que sea tan complicado en esta generación por los tipos de arquitecturas que tienen las consolas hablamos de platinum además por ejemplo hablamos de scalebound vale quiero decir que a lo mejor es una respuesta de cordialidad es una respuesta de cordialidad japonesa no no nosotros no vale es muy grave y yo creo que no soy ni mucho menos sospechoso de no haber querido disfrutar de scalebound tenías todos los avances que hemos hecho a lo largo de tres es de gamescom etcétera muy fan de scalebound deseando jugar ese juego y creo que eso ha sido un golpe durísimo durísimo para los usuarios de xbox que deseábamos jugar esta obra ni de camille de platinum a dónde quiero ir a parar con esto esto ha sido como el último gran golpe a los intereses de japón de xbox y creo que es lo que ha hecho resucitar a phil spencer y llevarlo a comprar un par de billetes para tokio y osaka para ver si hablamos con la gente porque es que no tiene ni pies ni cabeza que se le hayan escapado cosas como precisamente ni el automata cosas como nio o hoy vale que porque hoy 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 porque no iba a salir ni o es que no tiene ningún xbox one si han salido juegos de koei tecmo a cholón porque recordemos que el acuerdo de distribución con sony fue mucho más tarde y era de distribución podría estar perfectamente pensado ya no hablamos de que microsoft esté haciendo lo que hizo entre 60 muy sabiamente de apostar por desarrolladoras japonesas como podía ser miss walker por ejemplo hablamos de los todis y hablábamos de blue dragon pero desde luego es una pena que muchos de esos títulos en multiplataformas de playstation 4 se escapen en xbox one sin ningún motivo aparente es que es muy extraño o sea porque ni el automata va a salir en pc pero no en xbox one es que además no estamos hablando de un nicho loco de juegos ultra japoneses porque estamos hablando de juegos japoneses pero no estamos hablando de valkyrie azure revolution o de tokyo sanadu o movidas de estas locas que me gustan a mí entiendo que esos juegos van a playstation vita y a playstation 4 porque se van a quedar en japón y las ventas se van a quedar en japón pero es que estos juegos son de interés global sabes y luego no entiendo por qué y creo que lo has comentado tú antes álex cuando hablamos de juegos japoneses siempre se nos olvidó nintendo de alguna forma un poco extraña es como que de celda no es como si celda no fuera japonés ya ya claro pero es que si el tema central de este debate de hoy es la bonanza del videojuego japonés y lo que espera en 2017 nintendo tiene mucho pero mucho mucho que decir durante este 2017 porque os recuerdo que sale un tal mario vale a finales de año que puede ser uno de los juegos del año también si muestra el resultado que hemos visto desde wall o los galaxy y tal solo por nombrar un ejemplo pero van a salir muchos muchos juegos por parte de splatoon 2 tenemos la vuelta de mario kart aunque sea en esta versión goti edición tendremos xeno blade chronicles 2 que no sé si se retrasará pero bueno está anunciado como para este año o sea que se muestra es no hombre en teoría sí todavía nadie lo ha cancelado en teoría sí y luego quédate con esto también lo la santa trinidad del e3 2015 los tres eran japoneses tío es muy curioso sabes estamos hablando de las guardian estamos hablando de shenmu 3 y de final fantasy 7 remake sí sí que no sabemos que no creo que salgan este año pero a 17 remake tú crees que no va a salir yo creo que la primera parte que no va a salir hasta 2018 sí 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 no puedes antonio lo que quiero decir es que venía de la santa trinidad venía que da la sensación de que los juegos japoneses siguen despertando entre los usuarios algo no sé qué es que no despiertan los occidentales sabes un anuncio y perdonadme no lo digo en tono peyorativo ni nada dios me libre de meterme con más efecto un anuncio de un nuevo más efecto no haría tanta ilusión un más efecto por hablar de una saga importante vale o scrolls o lo que sea un fallout creo que no llega a mover tanto como anuncios como los que vimos en ese 3 sabes y hablamos de títulos que joder un es un remake el otro es un juego que prácticamente no vendió nada en su día y que sólo nos gustan los cuatro locos que amamos de brincas y si te fijas el desarrollo occidental yo lo divido muchas veces en que los títulos grandes son como un poco más conservadores vale repiten ciertas fórmulas y no se arriesgan tanto y luego son los indies occidentales los que toman muchos más riesgos sin embargo el desarrollo oriental suele ser tirando a grandes a lo mejor no tienen los valores de producción de un horizon sabes pero suelen ser tirando a grandes y se arriesgan mucho más en sus ideas y esa mezcla a mí es que me encanta de verdad creo que mezcla de esas es lo que hemos conseguido lo que hemos ganado con juegos como dark souls lo mío sabes son al final los juegos que se ven bien que son atractivos visualmente pero que además aportan mecánicas nuevas y sobre todo si sino no es como que aunque hay aunque hay un carisma sí y aunque metan parte de narrativa y toda la revolución narrativa que estamos viviendo en los últimos años no se olvidan de las mecánicas y no se olvidan de ser divertidos y eso me parece un tema muy muy importante porque además nos pasa eso que conectamos de alguna manera a un nivel muy muy básico de nuestro de nuestra personalidad jugona muy básica en el sentido de que eso de que sabemos que vamos a encontrar algo que nos va a sorprender mucho claro que nos va a descolocar y aquí también no sólo voy a las mecánicas de juego también es verdad que la narrativa claro que es que no tiene una forma diferente de contar las cosas y es que fijaos en un juego como nier automata que que si tú lo separas en cachitos está formado por géneros muertos o sea tú cuando estás esquivando esas balas estás jugando un su tema que es un género que jamás te comprarías a lo mejor un juego yo sí o soy así pero normalmente ya no piensas en un su tema como algo que esperas ansiadamente a lo largo del mes pero pero esperas ansiadamente nier automata y eso me parece maravilloso rescatar muchas de esas cosas para 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 juegos que después tienen grandes notas y grandes ventas parece increíble y un modelo a seguir que sólo tiene japón sí 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 estoy muy muy de acuerdo luego me gusta hablar por ejemplo de level 5 una empresa que olvidamos mucho lo estamos hablando de inakuma eleven de yokai watch y tal y creo que es una de las empresas que mejor entiende cómo se venden productos en occidente no a usuarios como nosotros sino a niños y tal pero son capaces de explotar sus productos de una forma tan inteligente quiero decir lanzar yokai watch por ejemplo no lanzar el videojuego después de que salgan casi tres entregas en japón hasta que no has tenido la serie doblada traducida y tal en todo el mundo para un lanzamiento simultáneo en los principales canales de entretenimiento infantiles para aprovechar y lanzar el juego es de una inteligencia tan bestial y también por otra parte es como muy lógico muy lógico diego pero luego no todo el mundo piensa así la gente es muy ansiosa claro no no sí sí pero hablamos por ejemplo de productos transmedia como podría ser hablando de género infantil vale sonic boom seganos ha sabido aprovechar eso que el sonic mide tres metros pero no ha sabido aprovechar eso pacman tampoco han sabido aprovecharlo del todo en bandai namco ha salido bien los juegos venden pero podría haber sido más pacman hay que hacer algo lo que te quiero decir es que si lo comparas con empresas grandes como sega precisamente o namco resulta curioso que una level 5 de gran importancia en japón insisto tiene hasta un estadio con su nombre de fútbol le pasan la mano por la cara no me resulta como poco curioso si tiene como una fórmula que es capaz de atraer tanto dentro de sus fronteras como fuera y hablando de sega otra empresa curiosa japonesa que en los últimos 10 años ha subido una metamorfosis bestial que ha llevado casi a convertirse en la empresa más importante dentro del género de la estrategia en tiempo real tú lo habrías adivinado eso alex de 10 años es de loco el tío de gestión deportiva y tiempo real que loco que loco muy bien pues yo creo que más o menos aquí las opiniones son uniformes o sea todos creemos que estamos viviendo una nueva era del juego japonés sea más artificial porque nunca se fue del todo o más real pero al menos lo que queda claro al final son los juegos y la calidad de ellos y y que siga así es un poco como al que ha vuelto en forma de chapa muy bien pues con este último comentario sobre nuestro amigo alf nos despedimos en este checkpoint por supuesto queremos saber todas vuestras opiniones podéis dejar aquí abajo y os ha gustado el programa pues aquí seguiremos y aquí nos podréis ver en las siguientes semanas muchísimas gracias por estar ahí chicos y nos vemos hasta la próxima